Música Creo que es lindo ser cómplice porque significa que hay alguien que entiende tu lenguaje aunque no abres entiende tu mirada aunque no estés mirando es como que el otro late a través tuyo y hay esa cosa misteriosa Gracias, es un placer, tengo muchas ganas de tener este encuentro y no solo por 25 años que quiero decir de su paso a la inmortalidad Música Siempre, no hay un día que es aniversario, muchas veces escuchamos no hay un día de la madre, un día del padre, un día del amigo, es siempre Silda desde el alma con la adorable Silda, con Nelson Shager y con el equipo de EXA, querido amigo Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video